...relacionados. Hasta este momento esos son los datos y estamos trabajando de manera coordinada con áreas de la Fiscalía General de la República, tanto con el CEDO como con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para el efecto de terminar por esclarecer todos los elementos que presentó el señor Lozoya. Por supuesto, esto no exime las cinco denuncias que hemos presentado contra el señor Lozoya y te estaremos presentando otra denuncia adicional por desvío de 3 mil millones de pesos de Odebrecht, hacia Odebrecht y 1.400. Bienvenidos amigos a una nueva vida de Información Más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Bando un saludoso, un caluroso, afectuoso saludo a nuestros amigos del chat, a Cristina, a Zahid, a Connie Muñoz, María Saldaña, Giro Gaming Simón, Jesús Maldonado, Juan Pablo, Isela Espinosa, María Hernández, María González, José Cinteyes, Betsabel, Yovisana. Y a las personas que nos van a estar dejando sus comentarios, también su respuesta aquí en el chat, donde hemos dejado esta pregunta. ¿UIF debe bloquear las cuentas bancarias de Ricardo Anaya? Hay un 96% que dice que sí. Vamos a ver en qué resultados termina al finalizar esta transmisión. Pues amigos, se quedará sin un peso, Ricardo Anaya no podrá escapar, tiene que presentarse sí o sí ante la Fiscalía General de la República. ¿Y por qué te estoy comentando esto? La UIF podría congelar las cuentas bancarias de Ricardo Anaya. Esto dijo el doctor Santiago Nieto Castillo. Vamos a escuchar. Garantías de audiencia vinculadas con ocho congelamientos de cuentas relacionados. Hasta este momento esos son los datos y estamos trabajando de manera coordinada con áreas de la Fiscalía General de la República, tanto con el CEDO como con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para efecto de terminar por esclarecer todos los elementos que presentó el señor Lozoya. Por supuesto, esto no exime las cinco denuncias que hemos presentado con el señor Lozoya y estaremos presentando otra denuncia adicional por desvío de 3 mil millones de pesos de Odebrecht, hacia Odebrecht y 1.400 millones de pesos hacia otra empresa. Durante la administración del señor Lozoya y en general durante el sexo de Odebrecht. ¿Esta es una nueva investigación? Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República para ir terminando con ese proceso en lo que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera. Por supuesto, si la Fiscalía nos otorga el carácter de los rendidos, como siempre lo hemos hecho, estaremos colaborando con la Fiscalía en las audiencias públicas ante los jueces de control para aportar el expertise de la unidad y el conocimiento que tenemos de los casos. Bueno, como podremos escuchar el doctor Santiago Nieto Castillo, entonces sí podría bloquear las cuentas de Ricardo Anaya. Y es que Ricardo Anaya el día de hoy se presenta a comparecer ante el juez en Reclusorio Norte, pero por vía Zoom. Esta comparecencia se tuvo que aplazar debido a que la defensa de Ricardo Anaya no tenía acceso a la carpeta de investigación y pidió, la solicitó, y esta se aplazó para una fecha muy cercana. Hay que mencionar que Ricardo Anaya había condicionado al presidente López Obrador de que él se iba a presentar si el juez, al juez, perdón, si hermanos de AMLO hacían lo mismo, pero parece que Ricardo Anaya perdió ese reto. Y es que la comparecencia de Ricky Riquín Canallín, luego de tanto alboroto en redes, Ricardo Anaya compareció por videoconferencia, es decir, por medio virtual, por vía Zoom, ante un juez en el Reclusorio Norte en Ciudad de México. Sin embargo, se tuvo que reprogramar esta audiencia, pues la defensa alegó que Ricardo Anaya no tuvo acceso a la carpeta de investigación. Cerca del mediodía, el Consejo de la Judicatura Federal informó que la defensa de Anaya Cortés se quejó que su cliente no ha contado con acceso a la carpeta de investigación, por lo que, para garantizar su derecho a una defensa adecuada, la audiencia se reprogramó para el día lunes 4 de octubre a las 9 horas. Esto se me hace demasiado tiempo, porque es casi un mes y un poquito más. Se le notificó que aunque las audiencias también, esto es importante, que las audiencias son por videoconferencia, estas deben de hacerse en territorio nacional, es decir, Ricardo Anaya no puede escapar, Ricardo Anaya está en México, sigue acá, debe de seguir aquí, porque estas audiencias, aunque sean por video, llamada, videoconferencia, una reunión virtual, se deben de hacer en territorio nacional. Como bien lo dice acá. Es por ello que Ricardo Anaya, pues también correría el riesgo de que Santiago Nieto le bloquee sus cuentas, porque el día de hoy también estuvo presente la unidad de inteligencia financiera. Santiago Nieto acudió a esta audiencia de Ricardo Anaya. De hecho, aquí dice, la UIF también estará en la audiencia de imputación contra Ricardo Anaya. Esto lo dijo el doctor Santiago Nieto Castillo. Dijo así, la FGR solicitó alguna audiencia a un juez de control en materia federal y hemos sido convocados a la audiencia de imputación. Siendo un caso así, muy seguramente Santiago Nieto iba a estar personalmente para ver este asunto. Dice Santiago Nieto, estaremos en ese momento nosotros imponiéndonos del tema y finalmente con la idea de colaborar con la Fiscalía General de la República. Esto lo dijo el doctor Santiago Nieto Castillo. Y es que la UIF podrá congelar las cuentas bancarias de Ricardo Anaya. El titular de la UIF señaló que después de analizar todos los documentos, todas las evidencias que hay en contra de Ricky Riquín Profugín, que le ha dado la Fiscalía General de la República, Santiago Nieto, en la causa que le sigue al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, la Unidad de Inteligencia Financiera determinará si se presentará una denuncia adicional. Con ello se van a congelar las cuentas bancarias del nombre, a nombre del PANista, Ricardo Anaya, y que sean señalados como corresponsales. Lo que dijo Santiago Nieto explícitamente fue lo siguiente. Estamos en un proceso en donde hace dos días la Fiscalía y el juez de control lo citaron para la audiencia el día de hoy. Apenas estaremos analizando la documentación que tenga la Fiscalía para poder entonces tomar una decisión. Pero lo importante es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, que no hay persecución política alguna contra Ricky Riquín Canayín. Hay 23 denuncias, se analizan a 33 personas, se han denunciado a 23 físicas y morales, relacionadas por el señor Lozoya con su confesión de hechos propios tomada como denuncia. Y finalmente congelamos las cuentas de ocho casos. Además le dimos información a la Secretaría de la Función Pública, entre otras autoridades. Esto dijo el titular Santiago Nieto de la UIF, titular de la UIF. Ahora, qué casualidad, qué conveniente. Resulta que Ricardo Anaya, después de que recibió el soborno de 6.8 millones de pesos por la presunta corrupción de la reforma energética al entregar a estos senadores, perdón, a estos legisladores panistas sus votos al PRI, es por ello que habían recibido este pago. Y dice acá, donaron casa a la esposa de Anaya, un mes después del supuesto soborno. ¿Cómo está este asunto? ¿Cómo está esta situación? La esposa de Ricardo Anaya, Carolina Martínez Franco, recibió una supuesta donación, una casa, en un exclusivo fraccionamiento Club Campestre en Querétaro. Pero esto sucedió un mes después de que Lozoya, exdirector de Pemex, presuntamente había entregado al panista 6.800.000 pesos para que votara a favor de la reforma energética. De acuerdo con José Antonio Belmond, quien tuvo acceso a la declaración patrimonial de Ricky Ricky Canayín, la cual es parte de la investigación que hay en su contra, iniciada a partir de la denuncia de Emilio Lozoya, el panista declaró que dicho inmueble de 846 metros cuadrados de terreno fue una donación de la madre de su esposa. Esta residencia, ubicada en el circuito Club Campestre 404, fue adquirida el 3 de septiembre del 2014, según declaración fechada el 30 de octubre del 2015, por lo que las fechas coinciden con lo declarado por el exdirector de Pemex, pues en su denuncia del 2020 señaló haber recibido instrucciones superiores para entregar el soborno a Ricardo Anaya con el fin de que votara a favor de la reforma energética que finalmente privatizaría la producción petrolera mexicana para entregarlo en favor en manos de empresas extranjeras, entre las cuales destaca Odebrecht Brasil. Lozoya indica en su demanda que la entrega había sido en la primera semana de agosto del 2014 en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Así es la declaración de Lozoya y coincide entonces, como bien dice aquí, con esa compra un mes después en donde el septiembre del 2014 Ricardo Anaya recibe por donación una lujosa casa que supuestamente era de su suegra. Dice aquí Ricardo Anaya esta foto se tomó hace 25 años estoy en la casa Club Campestre 7C desde entonces la casa era de mi mamá me la regaló muchos años después resulta que esa casa es una de las nuevas pruebas contra mí según la fiscalía de AMLO dan pena pero le voy a hacer una pregunta yo a Ricardo Anaya que me comprueba que esta fotografía dice que está en la casa Club Campestre 7C y que me dice si ven aquí la fecha de esta foto dice 16 de marzo de 1996 pues sí la foto sí me dice cuando fue tomada pero no me está diciendo esta foto que ese es el domicilio ubicado que él había recibido de hace 25 años que no me hace pensar que Ricky Rikin Kanayim pues estaba en otro lado pues estaba en cualquier lugar ¿cómo puede comprobar que esta es la casa que dice que es? ¿cómo es posible? o sea es muy difícil de hacer este tipo de comprobación pero si Ricardo Anaya dice que hace 25 años había estado en esta casita que es la que supuestamente le está acusando a la Fiscalía General de la República de haber comprado una de ellas pues le dicen acá este meme Ricardo Anaya hace 25 años así estaba Ricky Rikin Kanayim hace 25 años pero así estaba el presidente López Obrador hace 25 años trabajando chambiándole mientras él pues ahí como Nini ¿no? dirían así ¿no? bueno en fin ¿qué culpa tienen ellos? la verdad que pues nadie les daba nada no les daban apoyos para trabajar para estudiar y bueno lamentablemente cayeron en ese tipo de situación y la gente que pues también los catalogó sobre todo como dice el presidente los CIFIs les decían Nini nosotros no les decimos Nini nosotros les entregamos programas sociales para apoyarlos en su primer trabajo para sus estudios con becas y Ricardo Anaya lanzó el video el día de hoy este de acá me preocupa tu salud mental Andrés Manuel ¿saben qué era yo en 1988 cuando Sarinas entró de presidente? yo era un niño de 9 años jamás lo he saludado en mi vida tenemos a un mentiroso compulsivo de presidente esto fue lo que dijo Ricky Ricky Quintanayín el día de hoy vamos a escuchar Andrés Manuel no sé ustedes pero a mí ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador el mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio dijo ahorita hace unos minutos en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro ¿saben qué era yo cuando Salinas entró de presidente en el 88? yo era un niño de 9 años es un señor al que jamás he saludado en mi vida de veras que ya es preocupante tu salud mental Andrés Manuel no sé ustedes pero a mí ahora sí ya me está preocupado bueno se vuelve a repetir este mensaje nos dice aquí nuestro amigo Alejandro Moscoso del canal Notipuebla los invitamos a su canal Ricardo Naya habla sobre esa casa y omite hablar de la otra donación la que no puede él demostrar que no fue fruto de su corrupción claro ahora todo tiene sentido si nos damos cuenta si se me hizo un poco raro esto pero todo tiene sentido y pues qué bueno que estén pendientes de la información porque pues esto nos sirve para aprender también de igual manera pues esto que está apareciendo esta información que es demasiada Ricardo Naya recibió un soborno en agosto del 2014 un mes después compró una casa en Club Campestre en septiembre de ese mismo año un mes un mes después de haber recibido los 6.8 millones de pesos un mes después se compra una casa Club Campestre 404 pero Ricardo Naya pon esta foto y dense cuenta quiere confundir porque está en la casa Club Campestre 7C si bien es cierto aquí habla de la misma casa Club Campestre no es la misma porque esta es número 404 y donde está Ricardo Naya es la casa Club Campestre número 7C no 404 entonces pues no está aún así ni sé si esta casa es la Club Campestre 7C 404 lo que sea pero Ricardo Naya con esa foto no comprueba nada pero vemos que quiere confundir a la gente porque vamos a dar por entendido de que si existe esa casa Campestre Campestre 7C pero con la 404 ¿qué pasó? esa es la que no logra desvincularse Ricky Ricky Canayim pues amigos hace rato bueno perdón esto pasó el día de ayer en el Congreso así se barrió este diputado de Morena en su cara de Ricardo Naya le dijo lo siguiente vamos a escuchar de la gente de lo de Naya que comparezca Naya ¿cuál es el miedo? ¿alguien sabe si Naya es luchador social? ¿defensor de derechos humanos ambientalista o algo parecido? no es un político corrupto en México no hay bajo este gobierno presos políticos hay políticos presos por corruptos a ladrón a ladrón a ladrón gritan en la organización de estados americanos los dirigentes del PRI del PAN y del PRD ¿cómo? si son ellos los que forman parte de la banda de malhechores de cuello blanco en este país ¿con qué autoridad moral van a denunciar al exterior los opositores de la cuarta transformación? ¿qué no dicen defender las instituciones de la nación? ¿quieren el injerencismo? ¿lo promueven? ¿ven de patrias? hasta pensé que habían ido a denunciar el llamado Pacto por México lo cierto es que es muy difícil para ustedes ser opositores solo por ser opositores cuando no tienen proyecto y menos aún principios e ideales ¿no que muy defensores de los órganos autónomos? ¿qué no son órganos autónomos de la Fiscalía General de la República? y las fiscalías estatales procedan pero procedan en México le apuestan a la politiquería hasta la politiquería internacional puro argumento cuente esto lo dijo el diputado Cayetano pero esto dijo el diputado Noroña yo venía con el ánimo de volver a tender la mano a la oposición pero los acabo de escuchar en una rueda de prensa allá afuera diciendo que Ricardo Anaya es perseguido político en un desplante de ignorancia histórica monumental Anaya se compara con Ricardo Flores Magón que fue encarcelado varias veces por Porfirio Díaz y que se fue a Estados Unidos a publicar Regeneración pensando que en esa tierra de la libertad iba a encontrar las condiciones para combatir a la dictadura y en una alianza perversa el gobierno de Estados Unidos con el de Porfirio Díaz siguió perseguido a tal grado que murió un día antes de ser liberado de la prisión de Livingwood en Estados Unidos en un estado de salud muy delicado se compara con Francisco y Madero que enfrentó la dictadura de Porfirio Díaz y que se fugó de la cárcel de San Luis Potosí también estaba preso el sí perseguido político del régimen de Porfirio Díaz y se fue a Estados Unidos para desde ahí llamar al plan de San Luis donde dice fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la podía negar y me la negaron no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas ¿con qué cara Ricardo Anaña se compara con semejante gigante de la historia nacional? Es de una desvergüenza inaudita o con Benito Juárez García ahí sí se les pasó la mano a los pañaguados se le pasó la mano a Ricardo Anaya Benito Juárez García que estuvo preso en San Juan de Ulúa por enfrentar al dictador de Antonio López de Santana que junto con Melchor Ocampo estuvieron en la pobreza más absoluta en Nuevo Orleans produciendo a mano cigarros puros ganando apenas para salir adelante y que cuando el gran olvidado de la historia del país Juan Álvarez general guerrerense se levantó contra la dictadura con la revolución de Ayutla apenas tuvieron condiciones regresaron a apoyar la lucha de liberación de nuestra patria ¿cómo puede Ricardo Anaya compararse con semejantes próceres de la patria? Que yo sepa ninguno de ellos presidió la Cámara de Diputados y recibió siete millones de pesos en soborno de Odebrecht y aunque tiene la presunción de inocencia no hay duda de ello tiene que hacer frente a su responsabilidad dice que su estancia en Atlanta porque me imagino que se fue a su casa de Atlanta será breve yo le digo que esta revolución sin violencia va a durar muchos años en el gobierno y me temo que su estancia no será breve es más me temo que tendrá que ser extraditado y que tendrá que hacer frente a los señalamientos que tiene en torno a esos supuestos sobornos que han sido señalados por compañeros de él como Ernesto Cordero y como el otro ampón de Lozano bueno eso dice el diputado Noroña de Ricardo Anaya hay una parte donde el diputado Noroña dice esto del presidente López Obrador grande el presidente y los prianistas nada más les arde seguiremos apoyando al compañero presidente López Obrador no le gustó a la derecha mi intervención anterior donde dice un fuerte elogio merecido al compañero presidente les guste o no un gigante de la política nacional un tipo muy excepcional honrado estoy de que sea nuestro dirigente de que sea nuestro líder de que sea el líder político más importante del país y además el presidente de la república hace mucho que no se da un fenómeno de esa naturaleza bueno pues de esa manera acribillan a Ricardo Anaya en la cámara de diputados los diputados valga la redundancia Rubén Cayetano de Morena y Noroña del PT no olvidemos que también no sólo fue Ricardo Anaya esa reforma energética aquí tenemos a dos personajes más a ver si los ubican pues ahí está el exgobernador de Campeche y el gobernador de Guanajuato Diego Sinué y Alejandro Moreno Cárdenas quien es ahora este último el actual líder nacional del PRI no sólo Fanaya también está Alito también está Sinué está Cabeza de Vaca hay muchos muchos más bueno Alito no porque era del PRI él dio sus votos estaban comprando los votos de los panistas pero pues nada más para recordar que Alito dio su voto a favor pues amigos esta es la información que yo les traigo por el momento como siempre más adelante más videos yo les agradezco su presencia su apoyo su poderoso like los invito para que se suscriban a estas páginas vecino político aquí se los dejo el enlace en el chat también los invito a la página de nuestra amiga Noti Vega aquí está su su página aquí en el chat se los estoy dejando también les invito al canal de Legión Vanguardia aquí les estoy dejando el enlace en el chat y pues amigos esta es la información que traigo por el momento yo le mando saludos aquí a Noti Puebla saludotes a Magda a Jesús Maldonado García Luis Maya María Saldaña Canomar Silvia Tori Luna Tacami Enrique Morales María Saldaña Nicomede Marta María está la encuesta aquí en el chat vamos a cerrarlo próximamente 765 votos está en color azul en el chat UIF debería bloquear las cuentas bancarias de Ricardo Anaya un 98% dice que sí un 2% dice que lo vamos a dar unos saluditos a Enrique Montes a María Nicomede a Marta a Manuel Chávez Artemio Gómez Alex Moscoso saludos a Francisco Cueva a Fifi Chaira oficial a Teli saludos Magdalena saludos Connie Luna Enrique Felipe Viurey Iglesia saludos Feliciano Canomar vamos a finalizar esta encuesta que va a cerrar con estos números de votos ahorita van a aparecer los resultados aquí en el chat pues yo les despido que tengan una excelente noche estos son los resultados de la encuesta UIF debe bloquear las cuentas bancarias de Ricky Riquín Profugín un 98% dice que sí un 2% dice que no 807 votos totales esa es la información que les traigo por el momento nos vemos hasta la próxima y recuerden que los números siempre sean exactos y si no es un fraude nos vemos en un próximo video en un próximo video Gracias.